señores quiero presentarles a mi otro amiguito hace poco se dio una conferencia singular que llevaba por nombre hacia donde una pregunta la pregunta era hacia donde va Cuba y en ese panel participaron como invitados Eliezer Ávila Gloria Álvarez y Asiel Babastro tremendos personajes estos unos amiguitos que que les puedo decir de ellos pues nada voy a a presentarlos uno por uno aunque muchos ya lo conocen y vamos a comentarlo no nos vamos a hacer a los tres hoy hoy al amiguito que invito hoy es Asiel Babastro Asiel Babastro es es un realizador audiovisual hace mayormente videos musicales y es el tipo que hizo el video de Patria y Vida entonces lo que vamos a hacer es ver que dijo Asiel en esta en este evento en este panel y vamos a comentar un poquito lo que nos cuenta déjenme compartirlo en pantalla para irlo escuchando lo vamos escuchando y lo vamos comentando déjenme ver por aquí lo tengo por aquí lo tengo aquí está déjenme ponerme pequeñito yo por aquí para no dejar de escucharlos que para ir comentando lo que nos dice este amiguito nuestro recuerde que estamos viendo el segmento los amiguitos de Giovanni ¿no? y este es el amiguito que nos toca hoy el segundo bueno ya me estuvieron dos amiguitos anteriormente que fueron Gabriel Boric y Rafael Rojas ahora vamos a hablar con el amiguito Asiel Babastro empezamos por a ver aquí yo tengo algunas notas algunas notas que hice sobre lo que sobre la comenta Asiel pero vamos a escucharlo primero lo que dice ¿no? vamos a ir escuchándolo y vamos comentándolo un placer estar aquí hablando de libertad que es lo que más nos ha faltado siempre a los cubanos yo yo tengo primero yo escuchen como comienza ¿no? vamos a hablar de libertad que es lo que siempre que es lo que siempre le ha faltado a los cubanos ¿no? por ahí comienza la libertad que es lo que siempre le ha faltado a los cubanos pero más adelante vamos a ver qué quiere decir Asiel cuando habla de libertad escuchemos aquí por aquí ya va entrando poco a poco va entrando en tema lo que yo yo siempre me remito a palabras a los intelectuales que fue un proceso donde la censura tomó a la poesía y al arte por por el cuello y eso lo denotó quizás Virgilio en esa frase en eso que le dijo a a Fidel cuando terminó su discurso y le dijo comandante tengo miedo tengo con mucho miedo interesante que le escoja ese momento específico el momento de palabras a los intelectuales de Fidel porque fíjense lo que él dice que la censura toma por el cuello al arte fue fue realmente lo que ocurrió en esa época porque por ejemplo más o menos por esos años comienza el movimiento de la nueva trova por esos años comienza el movimiento la nueva trova hay una una bulla de fondo es que están están chapeando acá en el en el complejo resulta que hoy tocó mantenimiento nada esa es la suerte nuestra bueno vamos a seguir entonces él escoge ese instante preciso para para hacer este punto que es palabras a los intelectuales y lo que ocurre alrededor de esto lo que está pasando en esos años y les quiero hacer un pequeño una pequeña anécdota que escuché contar a Vicente Felius el recién fallecido Vicente Felius creo que fue en una entrevista que le hizo Edmundo García Vicente Felius dice que ellos al comienzo los trovadores estos que estaban en aquel entonces en el grupo de experimentación sonora del ICAI y que por esos años forman el movimiento de la nueva trova no eran bien vistos eran vistos con sospecha y cuando se encuentran creo que fue en Santiago creo que fue en Santiago donde tienen un encuentro con la juventud con la UJC y con otros dirigentes cubanos y luego de una conversación lograron plasmar sus ideas lograron expresar su estética y pasaron de ser vistos como como jóvenes irreverentes a entenderse como como personas que se sentían parte del proceso renovador y reivindicador de la revolución es decir que aquellos que primera vez que eran vistos con sospecha se ganaron su espacio se ganaron su espacio y el espacio les fue respetado en medio de ese momento que Haciel que Haciel Babastro nos está diciendo que el arte fue tomado por el cuello pero además estamos hablando de un periodo en el que hubo una verdadera explosión en el arte cubano en la poesía en la novela en el cine en la música en la plástica entonces ¿qué arte fue tomado por el cuello? porque se tiende a transversar la famosa frase de Fidel en las palabras a los intelectuales se dice que Fidel dijo con la revolución todo fuera de la revolución nada ¿no? y eso no fue lo que dijo Fidel Fidel dijo que dentro de la revolución todo contra la revolución nada se podía estar fuera de la revolución no contra la revolución que no es lo mismo ni remotamente ¿no? obviamente lo que se está diciendo es que lo que no se iba a permitir que alguien hiciera un arte enemigo que estuviera buscando socavar el el movimiento que nacía el esfuerzo que nacía el proyecto de nación que nacía se podía diferir con el proyecto de nación por supuesto se podía criticar el proyecto de nación lo que no se podía hacer era tratar de socavarlo tratar de derrotarlo tratar de tumbarlo para como decir el algo popular ¿no? es decir que vemos como aquí se está tergiversando realmente lo que ocurrió en esos años y lo que significó palabras a los intelectuales pero vamos a entender realmente por qué él lo dice poco a poco lo vamos a ir viendo él aquí nos va a hablar de cómo es su visión del arte escuchen esto primero porque si partimos de la reflexión de que todo el arte que se ha facturado dentro de Cuba está de alguna manera inundado de odios o compromisos o miedos o las desventajas que que implica generar un arte descomprometido en Cuba o un arte al menos honesto dentro de Cuba y lo digo por experiencia propia porque viví 26 años de mi vida ahí adentro curioso que el arte en Cuba está contaminada de miedo no sé por qué porque el arte en Cuba ha sido siempre bien crítica está contaminada dice él de compromiso y me pregunto yo acaso se puede hacer un arte que no sea comprometida es decir porque el arte siempre se compromete con algo ya sea político o estético moral pero siempre tiene un compromiso con algo de lo contrario es algo completamente vacío e incluso cuando es vacío está haciendo está comprometiéndose con alguna expresión pero entonces cuando él habla de este arte completamente independiente cuando él habla de esta arte desligada de ideologías y demás realmente de qué nos está hablando yo les voy a mostrar yo les voy a mostrar de qué nos está hablando cuando él dice esto espérense que metí la pata aquí y tumbé el video que estaba compartiendo déjame asegurarme que lo tenga compartido en pantalla porque lo vamos a seguir lo vamos a seguir utilizando ¿no? así asegurarme que esté ahí voy a buscarles esto vamos a ver un segundito de una realización de él hermano Abastro seguro que todo el mundo haya visto Patria y Vida pero vamos a ver esta mira esta es este es un videoclip que le hizo para los Bambam con Vanessa Formel un tema que se llama Culpable de Nada sabiendo que no soy culpable de nada sabiendo que no soy culpable de nada consciente que soy yo la víctima será mejor romper pues tú no mereces esta mujer olvida 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 todo este tiempo dedicado las caricias que te he dado las preguntas y respuestas yo quiero mi vida libre de pecado un novio de amor bien dedicado como los bien vamos a pararlo ahí porque realmente quería mostrar algo algo cortito ¿no? pero ¿qué vemos en ese video? ¿cuál es la estética que propone? ¿cuál es esa arte independiente? esa arte que es lo que estamos viendo es un video primero que muestra a la mujer en la mirada del hombre vemos esos rostros de una pila de hombres babosos ahí vacilando un exceso de opulencia representando una época que parece los años 50 o algo así una época que en Cuba fue marcado por el juego marcado por la corrupción entonces vemos que esto nos está presentando esto siempre de una manera exotizada con una con una mirada como vanagloriando sus años esa época esa estética es un arte que propone hedonismo que propone derroche que propone consumismo eso es lo que él dice eso es para él lo que es un arte liberada de compromisos descompromisada descompromisada como dice él o descompromisada coño pues buena mierda de arte que es ¿no? oye gracias a Giovandri Batista por la contribución camparazo para Giovandri Batista que nos hace una contribución al canal por Super Chat quiero recordarles que pueden contribuir al canal por Super Chat por Super Sticker también lo pueden hacer por las señas que aparecen en el cintillo allá abajo y es importante que lo hagan no solo bueno porque porque esto nos ayuda a pagar suscripciones para poder traer información muchos medios de prensa que que se quieren utilizar exigen suscripciones como que sea el país el New York Times el Washington Post que nos ayudan que nos ayudan pues acceder a la información a artículos que comentar y cosas así ¿no? así que el apoyo es bienvenido para poder ayudarnos a pagar todas esas cosas que son necesarias para hacer este espacio entonces vamos vamos a continuar escuchando que más nos dice el amiguito así el babastro ¿no? en este espacio que se llaman los amiguitos de Giovanni veamos si te digo para mí la revolución envejeció al punto irreconciliable de encontrar poetas nuevos no tiene poetas nuevos o sea a medida que ha ido encontrando a quien intimidar o a quien enjuiciar o a quien manipular a través de por ejemplo yo me enteré hace muy poco de algunos videos vergonzosos de determinados artistas que hablan a favor del régimen en Cuba y yo siempre me pregunté pero esto no tiene sentido o sea por qué es que está pasando esto y es que el género de repente el régimen de repente lo filma en situaciones determinadas y comienza a manipular o sea desde ahí hasta por supuesto la gente que ha logrado conquistar esa retórica es curioso lo que nos dice aquí es curioso lo que nos dice aquí el amiguito así el babastro primero dice que la revolución envejeció al punto irreconciliable de encontrar poetas nuevos es decir él nos está diciendo que la revolución se ha quedado sin poesía entonces yo me pregunto ¿acaso proponen ellos alguna poesía? ¿qué poesía ofrece la contrarrevolución? ¿ofreció poesía alguna vez la contrarrevolución? ¿fue capaz de articular algún tipo de arte relevante? ¿no? pero además ¿qué es poesía? estamos hablando porque cuando él habla de poesía parece hablar de poesía con P mayúscula es decir no poesía de poemas sino la poesía como la poesis no es decir como esa poesía que encontramos en tantas cosas incluso de la vida cotidiana y acaso me pregunto yo ¿no es el sacrificio y el esfuerzo por lograr estos candidatos vacunales que se han podido utilizar en Cuba en tiempos de la pandemia para salvar a un pueblo ¿no es acaso eso poesía? ¿no es acaso poesía las brigadas médicas y de maestros y de profesionales que ayudan en los lugares más remotos del mundo no es acaso poesía el esfuerzo que se hace por mantener un estándar de salud un estándar de educación inclusive bajo el bloqueo más férreo ¿no? así que yo creo que pero además ¿dónde está la poesía en su obra ¿no? en la obra misma de él eso que les mostré anteriormente se puede pensar en patria y vida ¿dónde está la poesía ahí? entonces también nos habla de artistas manipulados con videos vergonzosos claro es una acusación que lanza a la ligera no es capaz de decir no es capaz de decir que artistas que videos comprometedores es una acusación a la ligera así tirada al aire sin una fuente sin nada que la corrobore solo tirada ahí al aire eso yo me pregunto esos artistas que hablaban bien de la revolución que la defendían hasta hace muy poco antes de caer en las garras de Otaola que si ha utilizado videos comprometedores que si ha utilizado imágenes de artistas para presionarlos para manipularlos estos artistas cuya opinión cambió bajo la presión de Otaola pero que antes defendían a la revolución porque nunca salieron esos videos comprometedores que tenían para amenazarlos porque no se usaron una vez que cambiaron de opinión porque no los desprestigiaron con esos videos que tenían guardado que tú dices que lo habían amenazado porque yo que yo sepa la revolución nunca sacó un video de Alexander Delgado tampoco ha sacado uno de December Bueno ni de Yotuel ¿dónde están los videos comprometedores? o es eso o tú eres simplemente un cara de tabla un descarado que te paras ahí y mientes así con tu cara bien seria como si nada porque si porque te viene natural mentir no miren miren lo que dice este hombre más adelante es chistosa porque a mí de verdad ya rosa el chiste poesía en Cuba yo no creo que haya porque la postal del campesino y de la señora con el tabaco está llena primero de misoginia y de hambre y lo que el turista va a retratar a Cuba basado en un vintage y en una en una digamos en esa magia que cada vez que alguien me habla de eso honestamente me da mucha soberbia es que la a él le da a él le da mucha rabia mucha soberbia la vieja del tabaco y el guajiro y le da mucha soberbia el uso de las imágenes vintage y habla de misoginia ustedes quieren un machismo más rancio una manipulación de exoticismo que ese video de patria y vida esa esa la encueradera de esos tipos ahí mostrándose que se yo de una manera con con un machismo barato el uso de del exoticismo de esos cuerpos negros este tipo me va a hablar a mí de de misoginia y de poesía pero además criticando lo vintage acabamos de ver el video habla de de vintage y misoginia acabamos de ver el video de el video de de los bambán con Vanessa Formel ahora miren este miren este que les voy a compartir este tipo que dice que le le provoca soberbia le provoca soberbia la misoginia y el uso de esta vana vintage la magia de la magia de la decadencia no pues mírenlo aquí mírenlo aquí este video es de él la magia de la ¡Gracias! 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 Esto es cliché del cliché. Entonces, por favor, de verdad que no se respetan, ¿no? No se respetan estos artistas. Un par de cositas más que quería mostrar. Déjenme correr para adelante de nuevo el video. Pero es tan obvia la hipocresía de este tipo. Es tan obvia. Tan descarada, ¿no? Coño, hay que tener un poquito de respeto a uno mismo antes de decir estas cosas así a la ligera. No, estas mentiras descaradas. Después que tiene una obra que se puede ver, que tiene un trabajo donde se puede comprobar toda la sartra de mentiras, la sartra de mentiras que está diciendo. Entonces, es decir, no hay un respeto propio. No se ama a sí mismo. Esto es dichavance. Y es lo que hace este tipo. Miren esto. A personas. Resumiendo un poco lo que me preguntaba, lo que sí creo y está claro es que el arte, la poesía y los artistas modernos descomprometidos con un sistema que ya no responde a nadie ni a ellos mismos, donde ya, por supuesto, después del 27N, que yo creo que sí fue definitivamente el detonante de lo que ha sido ahora un poco esta Cuba más deseosa de un cambio. Eso fue hecho por jóvenes, artistas, poetas, que aún si me preguntan si lo tienen claro, es muy difícil dentro de Cuba tener una idea redonda de lo que es la libertad. Primero porque, a diferencia de Venezuela, que me encantó escuchar a Elisa con su intervención, Venezuela todavía tiene 20 años atrás el recuerdo de lo que era una democracia. O sea, Cuba... Ok, esto hay que digerirlo. Esto hay que digerirlo despacito. De nuevo nos habla de un arte descomprometido. El arte moderno descomprometido. Pero ya vemos cómo luce ese arte descomprometido, ¿no? Porque el arte sin compromiso, ya sea estético, ya sea moral, ya sea político, el arte sin compromiso es un arte vacuo. Vacío completamente. Incapaz de decir algo. ¿No? Incapaz de mover una fibra. Pero además es egoísta. Es muy egoísta. Como ese mundo que él refleja en sus videoclips. Es un mundo... Es un mundo de mucho individualismo, de egos grandes, ¿no? Entonces, dice que el 27 de noviembre fue un despertar. Pero yo recuerdo que el 27 de noviembre lo que yo vi fue un grupo de jóvenes cubanos cantando canciones de Silvio frente al Ministerio de Cultura. Me parecían jóvenes revolucionarios que pedían una especie de renovación. Un mayor protagonismo en la revolución. Que hablaban de nuevas reivindicaciones. Y lo que me pareció también es que había un proceso que después fue secuestrado por un liderazgo autoproclamado. Ese liderazgo de Junior, de Tania Bruguera. Era no orgánico. Y vemos que no fue orgánico para nada. Porque cuando ese liderazgo intentó convocar después del 27 de noviembre, no lo siguió nadie. Cuando una vez que quedó expuesto quienes eran. Una vez que se vio que era gente que era pro bloqueo. Gente pro una agenda de Estados Unidos. Gente que no eran realmente, que no compartían ideas reivindicadoras, ideas revolucionarias. Sino que representaban más bien una restauración de capitalistas, ideas reaccionarias y demás. Así que no sé de dónde está sacando él. Dónde está sacando él esa interpretación del 27 de noviembre. Además, dice que es tira por el piso de la juventud cubana diciendo que él no cree que lo tengan claro, que no tengan una idea redonda de lo que es la libertad, porque es imposible en Cuba. Es decir, él tiene él fuera de Cuba. Parece que fue que adquirió una idea redonda de la libertad. No él ahora parece que que se le abrió la idea de lo que es una idea redonda de la libertad. Pero veamos qué cosa es la idea, esta idea redonda de la libertad de la que él habla. Miren esto. Toda la generación mía que nacía en el 89 y mi madre nunca vio la libertad de cerca ni de cerca. No tienen ni idea. Yo le cuento a mi madre por mensaje cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo es una cuenta tener una cuenta bancaria. O sea, ya vemos, ven lo que es la libertad, es decir, él, él contarle a él, a su madre, lo que es la libertad, es contarle qué cosa es una tarjeta de crédito. Es contarle qué cosa es una cuenta bancaria. Si la libertad para él, como vemos en sus videos, se refiere al billete, se refiere al consumismo. Este tipo de verdad que es obsceno, ¿no? Es obsceno en la forma en que ve el mundo. Pero si quieren ver obscenidades, miren cómo cierra este hombre. Miren cómo cierra este hombre. Responsabilidad individual y la fe. Vale. En Cuba, en Cuba se vende fe, pero no hay. Yo creo que y ahí están todos los regímenes y todas las dictaduras y toda la gente que nunca ha tenido al menos una noción de Dios o a Dios en el camino. O sea, si te das cuenta, todo lo que ha sido al margen de la fe ha generado esas faltas de libertad y eso, esas dictaduras brutísimas. Claro, porque era muchísima la libertad que se generó alrededor del catolicismo de Franco. Era democrático, muy democrático el espacio. Era muy democrática, muy democrático el catolicismo de Videla. Oh, las libertades que se disfrutaban en el catolicismo de Pinochet. Esa buenísima iglesia de Inglaterra. Con la monarquía a la cabeza de la misma. Y sus aventuras coloniales en Sudán o la India. Era muy respetuosa de la paz y de la vida humana. Porque parece que fueron los ateos lo que hicieron la Inquisición. Parece que el secularismo lo que trajo fue oscuridad. Se dan cuenta que estamos frente a un perfecto idiota, un manipulador, un tipo que habla de los de los curantismo más grandes. Esto es lo que defienden esta gente. Esto es realmente lo que están vendiendo. Yo no sé quién se los compra. Yo no, yo no compro lo que están vendiendo. Espero que ustedes tampoco.